Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Para empezar, vamos a hacer un pequeño arpegiado que es optativo. Pueden hacer ustedes solamente rapeando, pero un arpegiadito de vez en nunca no le hacemos a nadie. Es simple. Hacemos un Re6. Le llamo Re6 porque ustedes no sonar un Si. Si ustedes vieron las lecciones y las estudiaron, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si yo al Re le agrego un Si, que en este caso es la segunda cuerda al aire, es un Re6. Y además le voy a agregar una cuarta, es decir, Re, Mi, Fa, Sol. Le voy a agregar un Sol. Eso va a ser un Re, Si, ¿cierto? Un Re6, 4. Ahora sí, ¿ok? Entonces, hacemos el arpegiado todo hacia abajo, hasta la tercera. Y hacemos sonar la primera ahí en el tercer espacio, junto con la segunda. Y ahora hacemos una apoyatura que es la primera cuerda, la apoyamos, la pegamos solamente una vez con esta mano, con el dedo chiquitito, pegamos y sacamos. Segunda al aire. Tercera. Y caemos un Re. Y de aquí en adelante pueden ustedes, si quieren, rapear solamente. Tantas veces me mataron, Re7 más. Tantas veces me murí, Re7. Sin embargo estoy aquí. Un La menor 7, que puede ser ahí solamente. O vos le pueden poner también el dedo chico ahí en la primera en el tercer espacio, que sigue siendo un La menor 7. Re7. Y esta nota, que no me puedo acordar cómo se llama, yo mismo se la enseñé, pero no me acuerdo. La ha disminuido, creo. La ha sostenido y disminuido. La ha sostenido y disminuido. Fíjense que solo estoy radiando hacia abajo. Gracias doy a la desgracia. Paso a sostenido y menor. Sacamos el dedo chico. Y a la mano con puñal. Si, este era un La sostenido y disminuido. Si, este un Do disminuido. Que me mató tan mal. Mi menor. Mi menor 7. Es decir, sacando el dedo de la cuarta cuerda. Y aquí vamos a hacer un La. Un La con el bajo en el Do sostenido. Es decir, que me perdí yo. Una voz. Y a la mano con puñal. ¿Por qué me mató tan mal? Ven. Hago el bajo yo aquí. Hacemos el bajo ahí. En la quinta cuerda, en el cuarto espacio. Y apoyamos todo el La aquí. O sea, todo el dedo ahí para hacer el La. Sacamos el dedo. ¿Ok? Hacemos el La normal. Cantando Re. La menor 7. Re 7. Cantando el Sol. Como La. La. Como La. Pero hacemos el La. La. Cantando el Sol. Como La cigarra. Así podemos hacer un bajo aquí en la sexta cuerda. En el tercer espacio. Fa sostenido menor. Fa sostenido menor 7. Bajo la. Si menor 7. Guerra. Mi menor. En el Sol. Mi menor 7. Reviviente. Sol. Que vuelve de la guerra. Re. Volvemos a la hita. En la última estrofa, la diferencia es que insiste en el coro. Cierto que. El. 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 Que vuelve de la guerra. Re. Ah. La menor 7. Re 7. Cantando al Sol. Como La. Cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que el sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Y esa es la parte quizás más difícil para cantar. Cuando termina en ese. Ma. En ese re ahí arriba. Y eso es, queridos amigos. Espero que les sirva. Que les guste. Que les ayude. Y a los que se la sabían más o menos. Que les ayude a complementar. O a mejorar. En ningún caso. Ojalá. Echar a perder sus propias versiones. Y. Bueno. Junto con desearles un buen pasar. Les dejo guía este tutorial como se puso. Estén bien. Chao. Quiero. Igual que el sobreviviente. Que vuelve de la guerra.